buenas tardes amigos de youtube el día de hoy les traigo un unboxing de unos monitores son de la serie jbl lsr 305 bueno después de tantos audífonos como pueden ver en mi canal pues la verdad es que tenía unas bocinitas una saltec me recomendaron gente del medio profesionales y gente que ha podido adquirir este producto me los recomendaron definitivamente aparte de monitor la verdad bueno yo antes que nada no soy un profesional no soy ingeniero de audio no me dedico a mezclar ni nada de eso simplemente adquirí el producto porque quería pues un buen equipo para lo que es mi computador aparte de mis audífonos entonces pues bueno les traigo un unboxing vamos a ver pues qué tal estos monitores se conectan llevan un cable especial estos cables los tuve que mandar a hacer porque no son muy comunes llevan un me parece que se conocen como canon se utilizan en ambientes profesionales los pedí separados por supuesto con este conector a rca como pueden ver bueno pues básicamente este es el equipo es un monitor de 5 pulgadas de la serie pues es de la serie de entrada de jbl la verdad es que ha recibido algunos premios he visto en internet algunas cosas muy interesantes de este producto vamos a proceder a ver a ver qué trae perdón si se mueve mucho la cámara pero bueno es que están un poquito grandes bueno ya casi vamos a ver qué traen listo el imagino para la humedad el otro lado trae los manuales tenemos un cable un cable para poder conectar nuestros monitores y bueno el monitor en sí ok manuales bueno siempre hay que leer esto como ven sería básicamente lo principal bueno vamos a pasar a ver lo que es el en sí la pieza listo bueno como podemos ver pues tienen buen tamaño al menos para un escritorio tal vez quede un poquito más grande pero bueno y pasamos a ver vamos a ver las entradas como ven consta de un jack de 6.5 y el conector que les había comentado el conector el conector canon tenemos algunos algunas otras opciones como el volumen en la parte de atrás sería un punto negativo a mi parecer y bueno algunas algunas otras sensibilidades y etcétera esto es para configurar de que vengan conectados como toda la tecnología digo por el precio la verdad es que no podemos pedir a menos de que nos vayamos a monitores como adam o de serie mucho más profesional pues obviamente el precio de estos monitores es alrededor de 6 mil pesos se pueden encontrar más caros o un poco más baratos entonces es más o menos para que tengan un el precio es variable para que tengan un pues un parámetro de comparación bueno es todo amigos próximamente les voy a tener un pues un informe más detallado de de lo que son estos monitores nos falta abrir realmente abrir el otro es lo mismo pero bueno quería que vieran no que es lo que trae por si tenían dudas cualquier cosa lo por favor déjenme sus comentarios hasta luego